¡Hola Genchurri! ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video reacción Y bueno Genchurri, me presento, soy Lara Kevinsky Pero me dicen Puchutuber, no pregunten por qué, porque no hay un por qué Y hoy voy a estar haciendo un video reacción a una canción de Ana Karina Que me la han recomendado muchísimo, que es Quiero Contigo Para mí es un placer hacer videos reacciones de Ana Karina Porque me parece una mujer súper talentosa Así que bueno, las personas que me la recomendaron fueron Les mando un saludo enorme y gracias por recomendarme la canción Y obviamente gracias por escribirme por Instagram En serio, lo valoro muchísimo Así que bueno, no olviden de suscribirse al canal Y por supuesto de activar la campanita para que tú les avise cuando estoy subiendo un nuevo video Es como muy robotizado decir eso No olviden de suscribirse al canal Pero bueno, vamos a darle play a esto Ya Play Wow Ok En un muelle Me gusta, me gusta Súper faché de Ana Karina Qué hojasos que tiene esta mujer Se me cae la baba A mí siempre Vieron cuando comé los caramelos que estás como Se te cae la baba No sé por qué dije eso No pregunten por qué, porque no hay un por qué ¡Arre! Me encanta Ok Wow Me gusta, me gusta el ritmo Qué bella voz la de Ana Karina Me encanta Wow Hay coreografía Me encanta, me encanta Súper canché de Ana Karina Me gustan las diferentes escenas Me gusta que haya personas cantando así como la canción ¡Niños! Me gusta mostrar como un video familiar por decirlo de alguna forma Me gusta que incluya mucha gente Me gusta Yes Me encanta Qué bella que es Ana Karina Qué talento tiene esta mujer En serio, a mí me encanta Cada vez que me dicen pucho y reaccionan a Ana Karina Yo ¡Sí! Me encanta Sus canciones son Tienen un ritmo tan Tan pegajoso Que no sé, me transmite tantas buenas vibras Me gusta Si no nos queremos Tan Y hacemos la cosa que no importa lo que nos queda Me gusta, me gusta Vieron que a mí me encanta aquellas diferentes escenas De que hay diferentes escenas en un montón de lugares Y eso me encanta Hay color ahí Buena onda Y gasta Estas canciones son las que valen la pena La gente transmite buenas vibras Yo quiero contigo, capitón Porque yo quiero contigo, contigo Bien No, no Tengo que aprenderme esa coreografía Y obviamente hacerla Me encanta Juntamos la noche con el día Tu boca con la mía Ahhhh Si Bien Bien Tigo Tigo Contigo, tigo, tigo Bien Bien Ay mi vida No, me molé la tortura Y es Ahí Tan, tan Los vestuarios muy buenos Me encantan esos globos Re quiero uno Me encantó Muy bueno Muy bueno Un ritmo espectacular Me gustó Me gustó la letra de la canción Me gustaron los vestuarios Las diferentes escenas Las buenas energías Que tenía toda esa gente Bailando Cantando Me fascinó Me fascinó a Karina Ana Karina Una mujer súper talentosa Qué placer Y qué privilegio Escucharla Cantar Ver sus videos Así que bueno Llegamos al final de este video Y obviamente No olviden de suscribirse al canal Y de activar la campanita Para que yo les avise Cuando estoy subiendo Un nuevo video Cuando sigues tus sueños Tienes que tener El corazón blindado O sea Nadie te puede decir Nadie te puede bajar de energía Ya tú sabes que tú eres grande Llevas la grandeza de Dios por dentro Y nadie puede entrar Nunca Nunca en tu vida Dejes que nadie te diga Que no puedes ¿Sí o no?